por el Senado de la República, y bueno, y de esta manera por el Congreso de la Unión, pudiera dar o permitir interpretaciones que permitieran, vamos a decir, el exceso de reservar información a granel, o sea, en general, solo por el hecho de ser motivo de la aplicación de esta ley. Si se sigue el ritual que establece la ley general, en todos los casos, efectivamente, las cuestiones de seguridad nacional merecen reserva temporal, siempre y cuando se compruebe una cuestión. Se hace una prueba de daño, que quiere decir que se pondere si el bien público a proteger es mejor protegida esa información, restringida por un tiempo, o si se hace un daño mayor que se difunda, y se pone en peligro la vida de personas o la seguridad de la nación. Esa es la dimensión exacta. El principio de máxima publicidad, nosotros lo mencionamos en esa redacción que emitimos, que es un escueto comunicado realmente muy corto, porque, vuelvo a decir, para nosotros la preocupación se centra exclusivamente en ese artículo.